¿Pero bien? ¿Si no son tan malos? Si. Pero si yo se jueguen más curiosos. No se imaginen. Mejor si yo jueguen bien, pues. No, no, no jueguen bien. ¡Morra malos! ¿Serán mentiras? Yo sé que como el fieltro también tenía que hacer. ¿Pero bien? ¿Por ahí? ¿Quieres jugar así? ¿En Rola? Sí. Yo creo que voy a llevar la cordona. ¿Pero cómo es que se viene cuando te vean? Claro. ¿Cómo así? ¿Por qué estabas, mani? Mi Bill le dejó más chiquititos. Te quita nada. No, este es de la dos. ¿Qué? Esta sí. De la dos. No, este no es. ¿El de Billy? El de Billy había unas ruedas atrás. ¿El de la dos? Sí, era así. No, no era el taller del man. Era como afuera del taller. ¿El de la dos qué? El Fatal Furious. No, yo jugué mucho Fatal Furious. Pero mucho. Pero en Special, ¿no? En Special, Luis. No sabe cuánto jugué Fatal Furious. O parecía. O sea, para mí la revolución no fue Street Fighter II sin Fatal Furious. ¿Qué? Este está de nuevo en este partido. Está de nuevo en el Párdenas Talley a un innovador que le hacemos. ¿Es verdad? Sí. Pero casi para funcionar. Unión walker, unión walker. Unión walker? Unión walker. Unión walker. Sí. Por lo que salen de la parte de abajo. Y el Rainbow. No sé. no la hice muy lenta miren la rosa tuya me da miedo me da miedo ah! no! 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 si va a ser el wall jump el wall jump pasó por encima y listo papitas no lo alcanzaba se alcanzaba el wall jump no! es que siempre hubo un hop chiquito hacia atrás entonces no no quedaba la altura del wall jump no! no quedaba muerto así de feo lol por qué no pegar el golpe ahí ¿cuál golpe? saltar con patada ¿sí? también y cae con la pierna sí así como les daba no! pues porque no se no lo hagas porque no no sabe con patada fuerte también me toca saltar muy rápido me pagó ¿qué golpe? o sea, córro le doy un golpecito agachado no! salta con patada saltar con pierna el golpe con la compuña no lo controlo bueno cualquier golpe patada este este también si y cae con ese con fuertes con fuertes se vio como con mira le dira para combo ajá me gusta el combo que es con esa especial y después continuo así la vista? continuo no? sí pero con ese pero con la espalda no como gracias gracias ya me sale así como que esta se esta aquí al lado mire pues parecida Saquín con esos colores de culá, que chiste Claro, si al canto es sobrado Se puede compastar fuerte también, pero tienen que hacerlo adaptar bien, o sea, si está rápido Si no, yo estoy siempre pesante mal Es que parece que no se podera Sí, sí, yo sé, es chistoso Es como el débil de máxima, pero este es más feo Es como el débil de máxima, pero este es más feo Ay, se me olvidó la patita Ven, pillón No, no le hizo la garganta Ven, pillón ¿Una quién es Villa? No, Lili Lili K Sabe que no la veía, además se ve rara No, se ve rara Yo la veo, güey No Pero es otra vez el de toda la vida Claro que sí ¿Quién es el que está al fondo, fondo? Lauren, si... No, pero al fondo Al fondo, fondo, no sé Es como el band de Asuras, güey Me parece una... ¿Una qué? Un Andy Ah, yo tenía una banda Estos dicen que es el payaso, güey Y bueno, haciendo tiquis ¿El Joker? Eso parecía un día ya bajando la mano Pero no, no, no Bajando la mano Ah, pa Se me tiene 5 metros y no la gastan Qué mal, esa ratita Ay, ay, ay Pa' que la ideas Pa' que la vayas No No, vuelvo a estar así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a estar aquí? Ahí está, déjame Miren, spinning A ver si me salen contra 100, 9, 10